Los diodes sinergios son componentes útiles en las electrónicas. Su principal característica es el volumen de funcionamiento. Sin embargo, este volumen no es pintado en el cuerpo del diodo. Este video te mostrará cómo medir el volumen sinergio. Este es el símbolo del diodo sinergio. El catodo es identificado por una marca blanca en el cuerpo del diodo. Comerciendo el rato de volumen es fácil. Necesitamos una batería o suplemento del diodo, un resistor de 1 Kilo ohm, diodo sinergio y un multimetro. El rato de volumen de tu batería o suplemento del diodo debe ser mayor que el rato de volumen del diodo. Desde que no sabemos este rato, es conveniente usar un suplemento del diodo variable. Ahora vamos a hacer el test con algunos diodos sinergios. Tengo aquí un suplemento del diodo variable. Estas son los lindos de test con el suplemento del diodo y el multimetro. Estas son los lindos de test con el multimetro. Y vamos a conectar, como dice el diagrama, el positivo del suplemento o batería va al resistor 1 Kilo ohm. Y el otro lado del resistor va al diodo senero, al catodo. Que es el lado del diodo que tiene la banda blanca. En este mismo punto, conectaremos el positivo del multimetro. En el otro lado del diodo, necesitamos conectar el negativo del suplemento del suplemento y el negativo del multimetro. Podemos ver que el multimetro vea la misma velocidad que la del suplemento del diodo. Si aumentamos el volumen del diodo, el volumen del centro también aumenta. Tenemos que incrementar el volumen del medio del centro, hasta que el volumen del centro no esté variazando. Ok, tenemos aplicados 6 Volts y el volumen del centro se abre 5.64 Volts. Si aumentamos el volumen aún más, este valor no se mueve. Esto significa que este diodo de centro tiene un volumen de 5.65 volts. El volumen nominal de este centro es 5.6 volts. Sin embargo, hay una tolerancia en los diodes de centro y el volumen real es 5.65 volts. Vamos a probar con otro diodo de la misma batch. Este es también un diodo de 5.6 volts. Pero vamos a probar el volumen real de este diodo. Ahora tenemos un volumen de 5.70 volts. Un poco más que el diodo anterior. De nuevo, esto es debido a la tolerancia de los diodes. Voy a probar con otro diodo. Este tiene un volumen nominal de 12 volts. Vamos a probar el volumen real de este diodo. Necesitamos aumentar el volumen del volumen de este diodo. Ahí lo tenemos. El volumen no está aumentando. Estamos en más de 15 volts. Y el volumen central es 12.13 volts. Vamos a probar. Gracias por ver el video.